Oye, te llamo pa' decirte que esta boca no la besas más Te llamo pa' informarte que mis ojos no te quieren ver Me lo habían advertido tus amigos y no quise escuchar Pero te equivocaste si crees que me vas a vacilar Porque contigo no voy ni a la esquina Porque no voy ni a la esquina contigo Porque contigo no voy ni a la esquina Porque no voy ni a la esquina contigo Quieres vivir de estanco en estanco Y cuando ya estés en templo y amarme Y si tú quieres seremos amigos Pero este medio contigo no sale Porque contigo no voy ni a la esquina Porque no voy ni a la esquina contigo